Hola, hola, ¿cómo estás? Aquí Daniel Zambrano y el día de hoy vamos a hacer un breve resumen de la acción de Tesla. Espero que el audio esté bien, porque estaba viendo que sí está fallando un poco. Voy a poner el micrófono acá al frente, hablándole directamente al micrófono, pues para ver si es cuestión de esta cuestión, de que... Bueno, de que no le está hablando directo. Vamos a testear, ¿no? Entonces vamos a hablar de la acción de Tesla rápidamente, pero antes quiero hablar de esto. Una de las cosas que yo me he preguntado es como que a mí me gustaría, por ejemplo, hacer un video recopilando, pero sé que no lo voy a hacer porque toma mucho espacio. Los tweets, si Tesla llega a subir mucho, me gustaría hacer una recopilación, sé que no lo voy a hacer porque va a costar mucho tiempo. De los tweets, los videos de la CNBC, de toda esta gente que ha criticado a Tesla y toda la cosa, mostrarlos. Porque, bueno, qué mejor, qué mejor una revancha bien servida, como un plato frío, pero bien, bien servida. Ojalá se pueda hacer, no lo sé. Aquí está Meet Kevin, pues lo sigo, pues estuvo, yo me acuerdo que hace unos videos atrás, hizo unas semanas atrás, unos par de semanas atrás, hizo un video diciendo que iba a ir en corto contra Tesla, y hizo este tweet antes de los earnings y traduce lo siguiente. Estimado Elon Musk, simplemente cancele la llamada de ganancias. Estamos bien, gracias. Y yo, antes de saber esto, escuché la llamada con el comentario de él, y me parecía súper bien, muy positivo de toda la cuestión. Lo que pasa es que veo este tweet y yo digo, wow, entonces la postura de él seguía siendo en corto, güey. Y esto es lo que pasa, es que, y lo que veo que, pues no es por echar hate, sino que como que digo, pero lo veía muy positivo con los comentarios y esto. Y bueno, es como que, bueno, después de este tweet hizo la llamada, y efectivamente menos mal que la hizo Elon Musk, porque subió un 10% la acción después. Eso no quiere decir que ya vayamos a 400, pero por lo menos es una ventaja, es por lo menos un respiro de que, al fin, alguien que estaba negativo contra Tesla, y quedó calladito ahí, y lo mismo con muchas más personas que he visto en tweet, y entonces muchas veces ahí la gente como critica a este personaje, de que, pues, no muestra una postura de, si en pro en Tesla o en contra de Tesla, sino que juega de ambos lados, de que si está, si está subiendo la acción de Tesla, vamos, si está bajando, para invierto en corto, pero está bien, es una, y lo importante aquí es que, solamente me gusta resaltar de que, uy, al fin, o sea, si posteo esto, menos mal que todo el mundo lo está echando así, porque, pues, sí, es parte del juego, le está echando hate a Elon Musk, hate a él, y lo que digo es que, pues, él tiene sus propias decisiones, él tiene, en un punto, sí, o sea, es su dinero, literal, y me parece que, pues, es de admirar como que, pues, ponga sus ideas en frente, a la vista de muchas personas, pero me gusta como que, ver que todo el mundo lo ataque, como que, sigues en corto de Tesla, sigues en contra de Tesla, etcétera, esto lo vamos a ver ya después, dame un segundito, que me pareció muy bacano, pero, yo quiero ver si le alcanzo a abordar, pero, porque mi prioridad es Tesla, en la acción, vamos a ver que pasa, este, bueno, no ha cerrado la bolsa, esperemos que no cambie mucho, hoy por hoy la acción está subiendo un 2.7%, de pronto tú vas a decir, ah, no es mucho, pero después de una subida y generar un gap, como lo hizo un 10%, me parece una ganancia fuerte, realmente, y, principalmente, pues, manteniéndose encima de los 160 dólares, o, es mucho trecho lo que falta, realmente, o sea, pero, por lo menos podemos decir ganancias, y, como decimos, pues, sí, ser realistas, y decir, cuando la acción de Tesla cae, que rompió el cuello, o sea, el suelo, y toda la cuestión, también es bueno decir las cosas positivas, cuando hay las cosas positivas siendo objetivo, o sea, aquí se genera un doji, y este doji es, 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 como que, decisión, y si se termina la sesión con esta vela blanca, pues, no es predecir el futuro, no es recomendación de inversión, pero es algo muy positivo, es como decir, bueno, probablemente los próximos días pueda comenzar a subir un poquito más, o está diciendo, de pronto, quiere seguir subiendo, y lo más importante es que, pues, estamos encima de los 160 dólares, eso me parece algo muy válido, eso me parece algo muy chévere de rescatar, y, ojalá nos mantengamos encima de los 160 dólares, después de haber caído hasta casi la tendencia bajista de línea azul, 138, 139 dólares. Otro aspecto que me gusta rescatar aquí, es el RSI, recuerda que ya vamos analizando muy de cerca el RSI, máximos, perdón, mínimos máximos, mínimo acá, máximo acá, la acción cae, y tal vez está generando, tal vez, una divergencia, porque el RSI viene subiendo, y el precio de la acción baja, tal vez pueda ser una referencia a una divergencia, y una divergencia es cuando, efectivamente, el precio, en este caso, el precio cae, y el RSI va subiendo, eso genera una divergencia, y algunas personas lo analizan mucho, y hacen inversiones en base a estas divergencias, para determinar si es buena hora de invertir, entonces, es algo positivo, porque es una divergencia positiva en el RSI, y, usualmente, pues, el RSI precede al precio de la acción, tengo entendido, entonces, ¿qué quiere decir? que, pues, el precio de la acción va cayendo, mientras el RSI va subiendo, y eso puede significar, de pronto, que el RSI va a seguir subiendo, tal vez, y el precio, tal vez, va a corregir, para tomar el ritmo del RSI, que es al cista, tal vez. Entonces, esto es lo más importante del día de hoy, si te quieres quedar con algo, y es precisamente esto, y ojalá lo podamos mantener así, es, bueno, que siga subiendo. El RSI tiene una tendencia bajista, que está marcado de color rojo, y que data ya hace aproximadamente de 20 de junio del 2023, ya casi hace un año, ya casi un año, prácticamente hace unos 10 meses, más o menos, y cada vez que nos acercábamos a esa tendencia bajista, caíamos, esto fue la primera, esto fue la segunda, esto fue la tercera, y aquí podemos contar una cuarta. Cuatro veces nos hemos acercado y nos hemos caído, el RSI retrocede, y eso genera que el precio, pues, efectivamente, también retroceda. Entonces, en este caso, tal vez, todavía no está definido nada, no quiero saltar a decir cosas, pero aquí, pues, estamos viendo algo nuevo, algo diferente, que es la posibilidad de que, en este momento, justamente cuando estoy hablando, tal vez cuando suba a cambio, o ojalá se mantenga, y sigo a más, el RSI aparentemente está rompiendo la tendencia bajista roja, que hace 10 meses. Entonces, me parece algo muy bueno a rescatar esto, me parece fantástico, lo estaba esperando desde hace varios meses atrás, y ojalá sea así. Recordemos que en este mundo nada está escrito, puede cambiar, puede hacer un falso rompimiento, o puede seguir subiendo y subir y efectivamente romper, que ojalá sea el caso. Y si combinamos varias cositas, como por ejemplo, la tendencia alcista azul, que probablemente ya la tocamos acá, que en mi gráfico no la alcanzamos a tocar, pero estuvimos muy cerca, que también tocamos la parte inferior del canal, que también se generó un Doji, y ahora estamos viendo una vela, bueno, casi envolvente, positiva, y que también estamos rompiendo el RSI, son varias cositas que yo digo, interesante. Tal vez son señales de que quieras subir más, no te estoy diciendo que compres, esto puede cambiar, no predigo el futuro, solamente digo que son cosas que yo había esperado, y ojalá se mantengan, ¿de acuerdo? Entonces, te las quería recalcar, y bueno, el MACD, pues casi no lo veo, pero está oscilando ahora con el día de hoy, si se mantiene positivamente, lo cual me parece fantástico, sensacional. Y bueno, para terminar, ¿cuánto tiempo tengo? O sea, aquí en un gráfico de una hora, vemos la consolidación de los 160, y ojalá podamos dispararnos un poco más, para conquistar los 160, es un proceso, ojalá podamos ir subiendo poco a poco, ojalá rápido, sería lo mejor, pero pues es lo que es. Y listo, ¿cuánto tiempo? A ver si alcanzo a hablar de lo otro, no, ya se me... Espero que te haya gustado este video, ya sabes qué hacer, y si te gustó este video, y bueno, escriben en los comentarios, las acciones que quisieras que analicemos. Un fuerte abrazo, y nos vemos a la próxima, espero que el audio haya estado bien, si no, lamento el inconveniente.